Vamos a grabar esta clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues esta es una iniciativa implementada por Google para incentivar lo que sería la programación en niños y jóvenes, pues para que descubran un poquito lo que es el mundo de la programación y cómo se implementa. Pues lo primero que tenemos que hacer es, vamos a ir, pues les voy a compartir la pantalla. Nos vamos a un navegador y en el navegador ponemos BlockyGames. BlockyGames. No. Y entramos en el primer enlace. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? No, no es cierto. Por favor asegurarse a ustedes les debe salir en inglés. Cambian el idioma que diga Spanish o español, ¿No? Change the language. ¿Cómo se llama? BlockyGames. Aquí está. Ya les dejo el enlace también en el, en el de ver. ¿Sí? Ahora déjenme ver esto de aquí. Vamos a ir atrás. Voy a borrar los datos para poder hacerlos nuevamente. No pasa nada. Listo. Ahora, vamos a ver. Tengo que ir seleccionando. Pues las imágenes con las características también, ¿No? El pato. ¿Cuál sería la imagen? Esta, ¿No es cierto? Vamos con el pato. La vieja. La abeja sería esta de aquí. El gato. Esta de aquí. Y el caracol. Este de aquí. Ya. Ya tenemos las fotos. Las fotos las pueden parejar hasta un niño de escuela. Ahora sí. Caparazón. ¿De quién es el caparazón? De la tortuga. De la tortuga. De la tortuga. Pero si no, no tengo aquí una tortuga. El caracol. Ah, tiene un caparazón. El pico. ¿De quién creen que será el pico? Del pato. El pato. El pato. Las plumas. Las plumas. El pato. El pato tiene plumas. No hay ningún animal. Ah, ya. Listo. Miel. ¿Quién produce miel? La abeja. Ah, aguijón. ¿Quién tiene aguijón? La abeja. La abeja. Muy bien. Bigotes. ¿Quién tiene bigotes? El gato. El gato. No vayan a decir mi papá. Listo. Pelaje. ¿Quién tiene pelaje? El gato. El gato. Muy bien. Y pava. ¿Quién tiene baba? El caracol. El caracol. Ya no vayan a decir el novio de mi hermana. Listo entonces. ¿Ya? ¿Quedamos claros con eso? ¿Sí o no? ¿Sí saben que cuando les dicen baboso no es insulto? ¿Sí? Que eso quiere decir que simplemente que producen bastante baba. Así que cuando les digan baboso no se sientan ofendidos. Con todo se necesita baba para algunas cosas. Por ejemplo, comer mágica. Se quiere bastante baba. Así que hay que ser un poquito baboso para eso. ¿No? Listo entonces. Vamos a ver. Pues aquí pongo comprobar las respuestas. Ah, me faltan las patas. ¿Cuántas patas tiene el pato? Dos. Dos patas. Muy bien. Dos patas. El caracol. ¿Cuántas patas? Ninguna. No tiene. Ni una. Entonces. ¿Qué escojo aquí? Cero. Cero patas. Muy bien. El gato. Cuatro patas. Cuatro patas. ¿Y la abeja? Cuatro también. ¿Cuatro patas la abeja? Chuta, te voy a mandar a contar las patas de una abeja. ¿Cuántas? Seis. ¿Cuántas? Seis patas. Muy bien. Ahí vamos a comprobar las respuestas. Ponemos. Bueno, ya salió que está completo. ¿Ya? Entonces lo hicimos muy bien. Ahora sí vamos con el número dos. Ojo. El número dos se trata del laberinto. En este sí tenemos que ir. Vamos a hacer estos dos. Tenemos que. ¿Cuál es el objetivo? Que este personaje que está aquí llegue a la meta. Entonces tenemos las siguientes instrucciones. Por ejemplo, si yo le digo avanzar, avanzó un paso. ¿Qué creen que le hace falta para llegar a su meta? Otro paso. Otro paso. Otro paso de avanzar. No es cierto. Y si yo le doy ahí, pues nuevamente, pues llegará a su destino. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Difícil? Ah, facilito dicen. Bueno, vamos con el número dos. ¿Qué tendré que hacer ahí? Ya avanzó. Ahí ¿Qué tendrá que hacer? ¿Girar a la izquierda? Listo. ¿Girar a la izquierda? Nuevamente. Vamos a ver. Ya giró a la izquierda. Ahora ¿Qué tendrá que hacer? Avanzar. Avanzar. Le pongo un avanzar. Listo. Ya giró a la izquierda y avanzó. ¿Ahora qué hace? Giro a la derecha. Giro a la derecha. Y luego sí. Vamos a avanzar. ¿Cuál tono de avanzar? ¿No es cierto? Sí. Listo. Y uno de avanzar. ¿Listo entonces? Giro a la izquierda y giro a la derecha y llegó a su destino. Facilito. Vamos con la siguiente. ¿Qué tendré que poner ahí? Avanzar. Avanzar. ¿Otra vez? Sí. Muchos avanzar. Muchos avanzar, pero solo me deja coger dos. Ya se me acabaron los avanzar. ¿Qué puedo hacer? El bloque de repetir. Ah, el bloque de repetir. Este es un ciclo repetitivo. Ya estudiamos ciclos repetitivos o no. Sí. Ah, entonces este ciclo de repetir lo va a hacer hasta cuándo. Hasta que llegue a la meta, ¿no es cierto? Y aquí le pongo el avanzar. ¿Se entendió esto? Es que decir que va a repetir avanzar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a la meta. Vamos a ver de qué se trata. ¿Lo hizo? Sí. Miren. Este es un ciclo repetitivo mientras. En inglés se dice while. Mientras not done, que sería no esté hecho, pues él se va a mover hacia adelante. ¿Se entendió? Ya. Chévere. Vamos con la siguiente. Aquí, ¿Cómo será? Avanzar. Luego. Luego de avanzar, ¿Qué tendrá que hacer? Girar a la izquierda. Ya. Giramos a la izquierda. Vamos nuevamente. Avanzar. Girar a la izquierda. ¿Luego? Avanzar. Luego avanzar. Ya. ¿Y luego? Girar a la derecha. Girar a la derecha. Ya. ¿Y luego? Repetir. Ah, ya. Repetir. ¿Y qué tal si ponemos todo esto dentro de esto? ¿Se puede? ¿Se puede? Ah, sí, se puede. Ya, entonces, vamos a ver. Miren. Ahora, ¿Se entiende lo que haga? Hay cuatro cosas. ¿Se pudo o no se pudo? Sí, se pudo. Ah, listo. Vamos, número cinco. ¿Cómo haríamos eso? Avanzar. Avanzar, ya. Listo. ¿Otro de avanzar? Sí. ¿Otro de avanzar? Ojo que se me pueden acabar, ¿No? ¿Dónde está? Ya, ahora. Quirar a la izquierda. Quirar a la izquierda. Quirar a la izquierda. Listo, vamos ahí. Avanzar y el bloque de repetir. 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 Repetir y avanzar. Repetir y avanzar, ¿No es cierto? Y el bloque de repetir, sí. Ah, listo. Ya ven, son unas reverendas bestias. Yo siempre lo he dicho. Bueno, programando, ¿No? No vayan a pensar mal por ahí, programando. Listo, entonces, vamos a ver. Esta, ¿Cómo sería? Avanzar. Avanzar, ya está avanzar. Otra vez. Otra vez avanzar. Vamos a ver. ¿Otro avanzar? Otro avanzar. Se me van a acabar los avanzar, verán. Uno más. Este, si hay camino a la izquierda. Otro avanzar. Chuta, eso está muy. Ya, girar a la izquierda. Ahora sí girar a la izquierda. Vamos a ver, ya se me acabaron. Ya no puedo usar más. Bloque de repetir. Ah, ya, entonces, borremos todo. Pongamos un bloque de repetir y avanzar. ¿Qué les parece? Eso va a caminar siempre, ¿No es cierto? Ya se chocó, ya le hicieron dar su madrazo. Cuidado. Ahora, ¿Qué hacemos? Poner el desecho a la izquierda. Ya, si hay camino a la izquierda, ¿Qué tiene que hacer? Girar a la izquierda. Ah, girar a la izquierda. No es cierto, es obvio. Ahora sí, vamos a ver. Va a avanzar. Y siempre va a preguntar. ¿Hay camino a la izquierda? Y entonces me voy a la izquierda. Ahí camino a la izquierda. Y entonces me voy a la izquierda. Ahí camino a, entonces me voy a la izquierda. ¿Y qué pasa? Y pues ya llegó. ¿Entendieron? Programación y acción. Listo. Vamos, siguiente. Este, ¿Cómo sería? ¿Cómo trabajaríamos esto? Díganme ustedes. Ya, un bloque de repetir. Para repetir hasta. Y un avanzar. Perfecto. Vamos ahí. Hasta ahí, pues ya se va a dar su primer madrazo. ¿Listo? Sí, sí, sí. Para girar a la derecha. Sí, sí. Hay camino en frente. Si hay camino a la derecha, dice. Vamos a ver. Si hay camino, ¿A dónde? A la derecha. ¿Qué tiene que hacer? Girar a la derecha. Girar a la derecha. Vamos a ver. Y pues giró a la derecha. Giró a la derecha. Giró a la derecha. Y llegó. ¿Listo? Vamos con este. Ya vamos en el ocho. Ya nos falta poquito. ¿Cómo sería? Repetir. Un repetir. Ya tenemos un repetir. Le ponemos un avanzar. ¿Listo? Primer madrazo. Yo muero. Si hay camino, ¿A dónde? Hacia. A la izquierda. A la izquierda. ¿Qué tiene que hacer? Izquierda. Girar a la izquierda. Izquier a la izquierda. Vamos a ver. Giro a la izquierda. Perfecto. Sigue avanzando. Giro a la izquierda. Perfecto. Y ya se dio su madrazo. Ahora, ¿Ahora qué le pongo? Girar a la derecha. A la derecha. Pero siempre y cuando haya camino, ¿No es cierto? Si hay camino. Ah, ya. Entonces le pongo aquí. Si hay camino a la derecha. ¿Qué tiene que hacer? Girar a la derecha. Vamos a ver. Entonces siempre va a avanzar y pregunta. Si hay camino a la izquierda, se va a ir a la izquierda. ¿Listo? ¿Cómo hay camino a la derecha? Se va a ir a la derecha. Y llegamos. ¿Sí? Ahora. Ojo. ¿Se entendió esto de aquí? ¿Sí o no? Sí. Ya. 9 y 10 queda para ustedes. ¿Sí? Ese es el reto. Número 9 y el número 10. ¿Estamos claros? Sí. Ah. Ese es el reto. ¿Quieres que vamos al link? Ya les paso el link y les subo ahí toda la información. ¿Quedamos claros? ¿El classroom va a estar todo eso? En el classroom va a estar el enlace y todo. Dicen hasta cuando les tenemos que enviar eso. Hasta la otra semana. Porque esto les va a tomar tiempo. ¿Listo? Ya jóvenes. Listo entonces. Nos vemos. Que tengan una bonita tarde. Hasta pronto. Hasta luego. Igualmente, profe. Igualmente.